Que les dejen hacer su trabajo, que les dejen hacer su trabajo, que les dejen hacer su trabajo. ¡Ahí Martín, ahí te los encargo! ¡Vamos, ¿no? ¡Un levanta allá! Para el pueblo de Copatona nos está llegando, me está acompañando. En el partido que ha decidido este gran final, el barrio de San Jerónimo, 6 puntos por 3 goles a 2, al barrio de Copatarillo. Ya tenemos el tercer lugar, el barrio de San Jerónimo. La nómina de jugadores del barrio San Isidro. Con el número 77, Óscar Huerta. Con el número 15, Adrián Mojica. Con el número 2, Jesús Huerta. Con el número 5, Sabino Pástegui. Con el número 10, Richard Romero. Con el número 8, Efraín Cervantes. Con el número 11, Librado González. Con el número 19, Joel Villalba. Con el número 20, Marcos Ringas. Número 9, Juan Ugalde. Número 14, Mike Segura. Número 3, Hermino Cervantes. Número 6, Bernabé Cervantes. Número 21, Andrés Guzmán. Número 12, Francisco Felipe. Número 4, Isaís Cervantes. Número 18, Orlando Felipe. Número 17, José Arzola Jr. Número 13, Raúl. Y con el número 7, Antioquo Vicente. Esta es la plantilla del barrio San Isidro que se disputa la final. La nómina de jugadores del barrio Carretera. Actual campeón y organizador del evento. Con el número 1, Carlos Damián. Con el número 4, Moreno. Con el número 3, David Beltrán. Con el número 5, Johnny Damián. Con el número 2, Santiago. Con el número 9, Israel Ochoa. Con el número 6, Juan Castro. Con el número 11, Mauricio. Con el número 14, Miguel Santamaría. Con el número 10, Ramón Laredo Jr. Número 17, Víctor Santamaría. Número 8, Antonio Benítez. Número 21. No lo puedo leer aquí. El número 18. No tiene número, José Ávila. Ya empezamos mal. El número 12, Leonel Brindas. Y el número 20, el señor Santamaría. Esa es la nómina del barrio de Carretera. Buena suerte a los lados. Así que jueguen un partido excepcional. Bienvenidos todos. Abuelo. Basta. Basta, se listo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!